Lección 7. Adverbios. Los adverbiales modifican o nos dicen algo sobre la oración o el verbo. Puede ser un solo adverbio, una frase, una frase preposicional o un elemento de cláusula. Cuando un adverbial modifica un verbo, cambia el significado de ese verbo. Por ejemplo, the students looked at me. Los estudiantes me miraron. The students looked at me anxiously. Los estudiantes me miraron ansiosamente. El verbo looked de repente tiene un significado muy diferente. Una cosa es decir me miraron y otra cosa es mirarme ansiosamente, que es muy distinto. Cuando un adverbial modifica una oración, el significado de la oración cambia. Por ejemplo, I passed all of my exams. Yo pasé todos mis exámenes. Or, surprisingly, I passed all of my exams. Sorpresivamente, yo pasé todos mis exámenes. Los grupos de palabras que también se consideran adverbiales también pueden modificar verbos. Una frase preposicional, una frase nominal, una cláusula finita o una cláusula no finita. Los adverbiales de varias palabras a veces se llaman frases adverbiales. Por ejemplo, I ran as quickly as I could. Corrí tan rápido como pude. But I missed the bus. Corrí tan rápido como pude, pero perdí el bus. Si una cláusula completa actúa como una cláusula adverbial, se llama una cláusula adverbial. Por ejemplo, I go to bed when the film ends. Iré a dormir cuando termine la película. Adverbios of degree. Adverbios de grado. Nos dicen la fuerza o intensidad de algo que sucede. Muchos adverbios son graduables, es decir, podemos intensificarlos. Básicamente responden al tipo de pregunta, ¿cuánto o qué tan poco? Los adverbios de grado incluyen properly, significa adecuadamente, almost, casi, entirely, enteramente, extremely, extremadamente, greatly, grandemente, highly, altamente, enormously, enormemente, immensely, immensely, moderately, moderadamente, parcialmente, parcialmente, perfectly, perfectamente, prácticamente, prácticamente, deeply, profundamente, strongly, fuertemente, totally, totalmente, tremendously, tremendamente, very, muy virtually, virtualmente, etc. Entonces, si se pueden dar cuenta, la mayoría de las palabras que terminan en i sería en español el sufijo mente. ¿Bien? Por ejemplo, the man broke badly, el hombre condujo realmente mal o mal. Y en el siguiente caso, the man broke really badly, el hombre condujo realmente mal. En esta frase, really nos muestra lo mal que condujo. They enjoyed the film. Ellos disfrutaron la película. Or, they enjoyed the film immensely. Ellos disfrutaron la película inmensamente. En esta frase nos muestra inmensamente lo mucho que disfrutaron de la película. Sin embargo, estos intensificadores no son graduables. No se puede decir que el hombre condujo extremadamente mal. Adverbios de duración. Los adverbios de duración nos dicen cuánto tiempo sucedió algo. Entre ellos se incluyen briefly, brevemente, forever, para siempre, long, largo, short, corto, permanently, permanentemente, temporally, temporalmente, etc. Por ejemplo, they were occupied. Ellos estaban ocupados. Or, they were briefly occupied. Ellos estaban brevemente ocupados. En esta frase nos muestra brevemente la duración. The phone was out of order. El teléfono estaba fuera de servicio. The phone was temporarily out of order. El teléfono estaba temporalmente fuera de servicio. En esta frase nos muestra temporarily la duración. O sea, temporalmente. Los adverbios de frecuencia nos dicen con qué frecuencia se hace algo. Los adverbios de frecuencia incluyen always, siempre, constantly, constantemente, continuously, continuamente, frequently, frecuentemente, infrequently, infrecuentemente, o con menos frecuencia, intermitently, intermitently, intermitentemente, normally, normalmente, occasionally, ocasionalmente, often, a menudo, periodically, periodicamente, regularly, 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 a veces, sometimes, a veces, o algunas veces, etc. Por ejemplo, I always do my homework on time. Yo siempre hago mi tarea a tiempo. En esta frase siempre, o always, nos muestra la frecuencia. ¿Con qué frecuencia hago mi tarea a tiempo? Or she goes out occasionally. Ella sale ocasionalmente. En esta frase, de vez en cuando, o occasionally, nos muestra la frecuencia. ¿Con qué frecuencia sale? Sea ocasionalmente, o de vez en cuando también, se puede interpretar. Entonces, tenemos adverbios desde lo más frecuente, most frequent, to the least frequent, a los menos frecuentes. Always. No diré el significado porque está a la derecha, diré solamente la pronunciación. Always. Constantly. Nearly always. Usually. Generally. Normally. Regularly. Often. Frequently. Sometimes. Periodically. Occasionally. Now and then. Rarely. Seldom. Infrequently. Never. Entonces, algo para recordar. Remember. Los adverbios de frecuencia aparecen entre el sujeto y el verbo en una oración. Por ejemplo. I always update the calendar at the beginning of the month. Yo siempre actualizo el calendario al inicio del mes. Poetria often takes notes during Skype sessions. Poetria a menudo toma notas durante las sesiones de Skype. Los adverbios de frecuencia aparecen después de una forma de ser, ¿no? El verbo to be, soy, es, era, ¿no? Tanto el verbo to be en presente como en pasado. En una oración. Por ejemplo. I'm never late. Yo nunca llego tarde. I'm never late. Or I am never late. The sky is occasionally frustrating. Skype es ocasionalmente frustrante. They were always noisy. Ellos estaban siempre ruidosos. O ellos eran siempre ruidosos. Los adverbios de frecuencia van entre un verbo auxiliar y el verbo principal. Por ejemplo. I'm doesn't usually smoke. I'm usualmente no fumo. Si hay dos verbo auxiliares, el adverbio de frecuencia va entre ellos. Por ejemplo. I have never been to Asia. Yo nunca he estado en Asia. Los adverbios de frecuencia. Often. A menudo. Usually. Usualmente. Sometimes. Algunas veces. And occasionally. Ocasionalmente. Pueden ir al principio de una oración. Por ejemplo. Usually. I don't give personal advice. Usualmente. No doy consejos personales. Or. I don't usually give personal advice. Que significa lo mismo. Occasionally. We go for a drive on a Sunday. Ocasionalmente. Vamos de paseo un domingo. We occasionally go for a drive on a Sunday. Que significa lo mismo. Solamente el orden de las palabras está cambiado. Los adverbios de frecuencia van antes de los verbos utilizados. Por ejemplo. I always use to celebrate campfire night. Yo siempre son día celebrar noches de fogata. I usually have to get up early to walk later. Yo usualmente tengo que levantarme temprano para pasear a laica. Cuando algo sucede regularmente en un momento fijo, podemos usar los siguientes como adverbios. Por ejemplo. I get the newspaper every day. I get the newspaper daily. Yo compro un periódico todos los días. Hoy yo compro el periódico diariamente. I pay my rent every month. Yo pago mi renta cada mes. O yo pago mi renta monthly. Pago mi renta mensualmente. Tenemos así. Every day daily. Que significa diariamente. Y aquí a la izquierda. Every day. Todos los días. Every week. Todas las semanas. O weekly. Semanalmente. Every fortnight. Two weeks. Cada quincena. O fortnightly. Quincenalmente. Every month. Cada mes. O todos los meses. O monthly. Mensualmente. Every year. Cada año. O yearly. Anualmente. O annually. Que es lo mismo. Adverbios de modo. Adverbs of manner. Nos dicen cómo se realiza o se debe realizar una acción. A menudo esos adverbios se forman añadiendo li al final de un adjetivo. ¿No? Por ejemplo. Adjetivos que terminan en L. Agregarly. Carefully. Entonces, carefully significa cuidado. And carefully. Cuidadosamente. Entonces, tenemos adjetivos también. Dice adjetivos que terminan en Y. Cambiar a illy. Por ejemplo. Lucky. Suerte. Luckily. Luckily. Afortunadamente. O con suerte. Adjetivos que terminan en BLE. Cambiar a BLE. Responsible. Responsibly. Por ejemplo. The little girl run quickly. La niña pequeña corrió rápidamente. Quick significa rápido. Y li. Cuando le damos li. Rápidamente. En esta oración modifica rápidamente el verbo run. ¿No? Para ejecutar. Entonces. Ansios. Significa ansioso. Ansios li. Ansiosamente. Bad. Malo. Bad li. Malamente. Beautiful. Beautiful. Bella. O hermosa. Beautifully. Hermosamente. Capable. Capaz. Capable. Capazmente. Lucky. Con suerte. Lucky. Afortunadamente. O con. Sí. Afortunadamente. Quick. Rápido. Quickly. Rapidamente. Wick. Debil. And weekly. Significa débilmente. Entonces. Esta palabra. Por ejemplo. Se puede comprender muchas veces con semana. Week. And week. Suena lo mismo. Solamente la escritura cambia. Vamos a ver eso. En clases posteriores. Adverbs. Of place. Los adverbios del lugar indican dónde sucede algo. Estos incluyen abroad. En el extranjero. Anywhere. En algún lugar. Here. Aquí. Outside. Afuera. Somewhere. En algún lugar. Lo siento. Anywhere. En cualquier lugar. Somewhere. En algún lugar. There. Allí. Underground. En subterráneo. Up. Arriba. Y otros más. Por ejemplo. My passport is here in my bag. Mi pasaporte está aquí en mi mochila. Upstairs. The children were playing upstairs. Upstairs. Upstairs significa arriba de las escaleras. The children were playing upstairs. Los niños estaban jugando arriba de las escaleras. In London. En Londres. The people demonstrated in London. Entonces. Las personas lo demostraron en Londres. Outside. Afuera. The children were playing outside. Los niños estaban jugando afuera. Adverbios de probabilidad. Los adverbios de probabilidad nos dicen la frecuencia de que algo suceda. Si te imaginas jugando a los vowels, ¿cuál es la probabilidad de lanzar dos seis? Sabes que es posible, pero no es seguro. La única certeza es que lanzarás algo entre uno y seis. Sin embargo, es menos probable que lance dos seis. Los adverbios de probabilidad incluyen certainly, ciertamente, definitely, definitivamente, maybe, quizás, posible, posiblemente, probably, probablemente, etc. Por ejemplo, we will win the game. Nosotros ganaremos el juego. We will certainly win the game. Nosotros ciertamente ganaremos el juego. Entonces, en esta frase, sin duda, or certainty, nos muestra la probabilidad. Entonces, certainty se puede interpretar como sin duda o ciertamente. Y más específicamente, ciertamente. ¿Sí? Adverbs of time. Algunos adverbios nos dicen cuándo pasó o sucederá algo. Estos incluyen afterwards, después, later, después, now, ahora, soon, pronto, yesterday, ayer, etc. ¿Bien? Entonces, el later se puede considerar más específicamente más tarde. También, later, más tarde. Afterwards, después. Por ejemplo, yesterday, all my troubles seem so far away. ¿No? Entonces, ayer, todos mis problemas parecían tan lejanos. En esta frase, yesterday, nos muestra cuándo los problemas de los cantantes parecían tan lejanos. ¿No? Otros adverbios también incluyen, por ejemplo, de tiempo. Y de, tenemos Saturday, Sunday. I'm going to the shops on Monday. De días. Se refiere a días. Saturday, que significa sábado y Sunday. Significa domingo. Today, I've been to the shops today. Yo he estado en los mercados, en las tiendas. Hoy día. Yesterday, ayer. I went yesterday. Yo fui ayer. Next week, month, or year. I'm going next week. Yo iré la siguiente semana. El month, significa mes and year. Ya saben. Anual. O año. Last week, month, or year. Las últimas semanas, el mes o año. I went last year. Yo fui el último año. Finally. Finalmente. I finally went. Finalmente fui. Eventually, con el tiempo. Yo con el tiempo fui a los kioscos. O a las tiendas. I eventually went to the shops. Already. Say ya. Entonces, I've already been to the shops. Yo ya he estado en las tiendas. Soon. I'm going to the shops soon. Pronto. Entonces, yo estoy yendo a las tiendas pronto. Just. Justo. I'm just going to the shops. Justo estoy yendo a las tiendas. Still. Todavía. I'm still at the shops. Todavía no estoy en las tiendas. Adverbios de comparación. Adverbios of comparison. Cuando comparamos lo que hacen dos cosas o personas, observamos lo que hace que una sea diferente de la otra. Los adverbios de comparación se utilizan para mostrar lo que una cosa hace mejor o peor que la otra. Cuando un adverbio termina en li, se pone más delante del adverbio. Por ejemplo. After her poor test results, Jill did her homework more frequently. Entonces, dice, después de sus pésimos resultados en su examen, Jill hizo sus tareas más frecuentemente. Entonces, more significa más. Frequently, ¿no? Y la terminación li, que ustedes ya saben, li-mente, al final. La regla para formar la comparativa de un adverbio es que tienen la misma forma que un adjetivo añadir el sufijo er al final. Entonces, por ejemplo, Jack did his homework faster. Entonces, faster está diciendo más rápido. Jack hizo su tarea más rápido. Entonces, para las frases como fast, que es de una sola sílaba, o monosilábicos, se escribe er, para decir more. Para los adjetivos que terminan, que son ya este, con más de dos sílabas, se utiliza more. Por eso, frequent, dos sílabas. Por eso se escribe more. Para fast, solamente es una sílaba, se escribe faster. Por eso, Jack did his homework faster, que significa, Jack hizo su tarea más rápido. Adverbios de lugar. Los siguientes adverbios irregulares son excepciones a esta regla. Well se convierte en better, ¿no? Por ejemplo, para decir bien y mejor. Badly se convierte en worse, malamente, o de mala manera, o worse, peor. Little significa pequeño, unless es menor, o menos. Por ejemplo, Jill's test results were better. Los resultados del examen de Jill fueron mejores. Jack's test results were worse. Los resultados del examen de Jack fueron peores. Para perder peso, tú necesitas comer menos. Una nota. Al comparar las cosas que necesita para poner tan entre el adverbio y lo que se está comparando. Por ejemplo, Jack did his homework faster than Jill. Ok, entonces, cuando ponemos, queremos comparar entre dos personas, se utiliza Dan. Por ejemplo, Jack did his homework faster than Jill. Jack hizo su tarea más rápido que Jill. Jill did her homework more frequently than Jack. Entonces, Jill hizo su tarea más frecuentemente que Jack. Y finalmente, los superlativos de los adverbios. La forma superlativa de un adverbio se utiliza para decir qué cosa o persona hace algo en mayor grado dentro de un grupo o de su tipo. Los superlativos pueden ir precedidos de él. En general, entonces, en él, refiriéndome a la palabra da, ¿no? Como por ejemplo decimos the plant or the school. Entonces, la escuela, él o la. En este caso, se refiere él del término da en inglés. Vamos a hablarlo más adelante. Entonces, en general, las formas superlativas de los adverbios son las mismas que las formas superlativas de adjetivos. La regla para formar el superlativo de un adverbio es y tiene la misma forma que un adjetivo añadir el sufijo est al final. Por ejemplo, fast, rápido. Jill ran the fastest. Entonces, Jill corrió lo más rápido posible. Cuando un adverbio termina en li, most se pone delante del adverbio. Por ejemplo, frequently. Frecuentemente, ¿no? O Jill dirige el homework most frequently. Entonces, Jill hizo su tarea lo más frecuentemente posible. Los siguientes adverbios o regulares son excepciones. Well se convierte en the best. Entonces, well, que es bueno, se convierte en el mejor. A eso es a lo que me refiero. El mejor. El peor. La mejor o la peor. Entonces, da. Él se pone delante en ciertos tipos de esos superlativos. Entonces, well, si le decíamos, se convierte en the best, el mejor. Badly, se convierte en the worst, el peor. Por ejemplo, Jill did the best in the test. Entonces, Jill dio lo mejor en el examen. Jack did the worst in the test. Jack hizo o dio lo peor en el examen. Bien. Esta sería nuestra lección siete.